¡Solando! 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 Para poder olvidar que tú dejaste con mi amor Ya me cansé de llorar, sé que lo muestro termino Deje las cosas atrás, porque sin ti me estás perdiendo No, pero ya no, ya no te puedo querer Y me cansé con mi vida, a la mujer Solo quiero tomar para olvidar tu amor Nada de este mar, aquí mi corazón Ya me duele el alma y el dolor Solo quiero tomar para olvidar tu amor ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, por favor, ya no te puedo querer Jugaste con mi vida, mala mujer Solo quiero tomar para olvidar tu amor Mala, 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 tuve toda sola Ya me duele el alma y el dolor Solo quiero tomar para olvidar Y si algún día te acuerdas de mí No dudes en llorar, porque yo estaré lejos Muy lejos Muy lejos